¡Suscríbete al canal! En el cual, bueno, quedé en el lugar décimo. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que el día de hoy los llevaré de la mano en el proceso de este torneo diario. ¿Les parece? Este es un video pregrabado, por supuesto. Sin embargo, trataré de explicar qué es lo que está pasando y demás. Si quieren más videos como este, bueno, comenten ahí abajo en el área de comentarios. Si quieren más videos de este tipo o si prefieren simplemente gameplay de Urban Rivals. Y lo primero que voy a hacer es mostrarles mi deck que aquí tenemos ya en pantalla. Se trata de un deck, obviamente, de 8 cartas de 25 estrellas para Type 1. Y bueno, notarán que es un deck Geist, pero les contaré por qué me gusta utilizar Geist en torneos. Ahorita que empecemos el gameplay directamente. Lo primero que deben notar es que llevo a Genom o Venom o como le quieran decir. Una carta que me ha dado muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Sin embargo, sigue siendo una 3 estrellas de 8 de poder y 6 de daños. Pero empecemos por el principio. La primera carta que ven es Arnn 2000, una 7-3 que tiene la habilidad de Brawl, daños más 1. Lo que significa que por cada carta del oponente que pertenezca al mismo clan y obviamente se enfrente a Arnn, obtendrá más 1 de daños. Es decir, que encontrar una carta en Monoclan tendrá más 4 daños, lo que la convierten en una 7-7 por 3 estrellas. Si hablamos de una carta que no tenga clan, bueno, es una simple 7-4. Pero si estamos en torneos, tengan por seguro que no encontrarán tantas cartas sin bonificación, porque estén solas en el deck. Después tenemos a Elke, una 6-3 de 2 estrellas con únicamente 2, perdón, una habilidad con derrota menos 1 peel al adversario mínimo, 2. Discúlpenme, me confundí. Elke, Elke es sin lugar a dudas una pieza clave en nuestra estrategia en esta ocasión. Y cuando empiece el gameplay, les diré por qué Elke es probablemente la carta más valiosa de este deck. Después está, ya lo mencionamos, Genome, una 8-6 con 3 estrellas, con un contragolpe menos 3 de vida mínimo 0. La estrategia para el torneo, en este caso con la carta de Genome, será utilizarla, siempre que tengamos a Genome en la mano, la utilizaremos en la primera ronda. Ya que si entra, bueno, perderemos 3 de vida, lo que nos dejará en 9, 9 de vida, justo para un KO directo con una carta de 7 daños en Fury. Así que, pues, bastante peligrosa Genome. Sin embargo, como verán en este video, muy, muy útil y bastante usable, la verdad, en un deck Geist, sobre todo de este tipo. La siguiente carta es Hachi, una carta de la cual tengo muchas dudas. Es una 7-2, crecimiento, veneno 1, mínimo 2. Y a lo largo de este torneo, verán que no la uso con mucha seguridad, si he de ser sincero. Y podría ser fácilmente cambiable por otra 2 estrellas del clan. Mok, específicamente. Sin embargo, Mok está prohibida, o estuvo prohibida, no sé si siga prohibida, en este torneo. Así que vamos a meter a Hachi, y van a notar que jamás utilizaré a Hachi por su veneno. Después tenemos al bueno de Jax LD, una 7-5 que cambió sus stats. Antes era una 6-6, con menos 6 de ataque, mínimo 6, o algo por el estilo. Ahora, es una 7-5 con Equalizer, menos 3 de ataque al adversario, mínimo 8. Lo que significa que por cada estrella que tenga el oponente, le bajaremos 3 de ataque. Si tiene, o si nos enfrentamos mejor dicho, a una carta de 5 estrellas, será una Equalizer, menos 15 de ataque al adversario, mínimo 8. Si creen que eso es malo, bueno, vean el torneo y díganme qué opinan del bueno de Jax LD. Me dio bastantes victorias en este torneo. También tenemos una 3 estrellas, el Lace 01, es una 7-4, con derrotar recuperas 2 Pills de 3. Algo pasó en mi mente con el Lace 01. Usualmente la utilicé, creo que la primera mitad del torneo la utilicé a 1 Pill o algo así. Después me animé a 3. Y finalmente pude comprender que puede hacer 2 hit que yo, si la ha hecho en Fury, con esos 6 de daños. Genome entra con 6 de daños y después un Lace 01 a 6 de daños en Fury, que si pierde, bueno, recuperará Pills. Me cayó el 20 de esa estrategia muy, muy tarde, en mi opinión. Otra 3 estrellas es el Leviathan, que me gusta pronunciarlo así, ya sé que es Leviathan, pero Leviathan. Una 6-5 de 3 estrellas. Le voy a un Leviathan que ha estado con nosotros desde el principio de la aparición del Clan Geist. Y, pues es una super carta, es una 6-5 doble anular bonificación, tanto bonificación como habilidad, a eso me refiero, de 3 estrellas. Y también, como ya lo habrán adivinado, nos dio muchas victorias en este torneo. Y nuestra carta de 5 estrellas final es XU Bot. Así es, una crecimiento poder de daños más 1. ¿Dudarían de meter a XU Bot? Pues yo también, pero también me dio muchas, muchas victorias. No nos enfrentamos con ningún Roots o Geist que anulara nuestra habilidad, dejándolo en una patética 4-5. XU Bot, mejor utilizadas en la tercera y cuarta ronda. Sin embargo, bien podríamos haber utilizado a Wardom sin ningún problema. Sin embargo, en esta ocasión, por el tipo de deck que llevamos, llevamos a Hachi, llevamos a Elke, llevamos a LA-01 y los daños de Arnn bastante dependientes de su habilidad, pues preferí una carta con mayores daños base sin necesidad de una venganza. Además de que confiaba en que no utilizarían nuestros oponentes a ninguna carta Roots o Geist. Clanes muy poco populares, pero bastante útiles en torneos. Y bueno, aquí empieza el gameplay que vamos a tratar de comentar a la par que lo estamos observando. Y aquí tenemos nuestra primer partida, una partida que se ve bastante difícil. Tenemos a Geist contra el Uluwatu. Recuerden el bonus Uluwatu, que es una titánica poder más 2. Al principio, como ven, dudé un poquito de qué carta usar o cómo usarla. Y al final me decidí por Hachi a 2 pills. A lo largo de esta partida van a ver un uso bastante pobre de Hachi. En realidad, no voy a utilizarla demasiado para meterle el veneno al 100%. Más bien es una especie de sustituto de Dolly LD, en la cual vamos a utilizar a Hachi con 1 pill, 2 pills y nada más. Solamente para asustar al oponente. Y como ven, perdí esta primera ronda. Bastante, bastante pobre contra Gabriel. Una 5 de poder, pero con su bonus, bueno, obtiene 7. Ahora utilicé al Lace con bastantes pills. Realmente no quiero que su carta entre. Sin embargo, pues me ganó. Y en este momento es donde entra nuestra grandiosa estrategia con el que. Vamos a calcular exactamente las pills necesarias para ganarle a su carta más fuerte. Que en este momento tiene 9 de poder con su bonus. Básicamente alcanzando 36 de ataque con el que. Esta carta en específico, el que, es la piedra angular de este deck. Y si no me lo creen, esta primera ronda, digamos que prevé el futuro de el que para el clan con singular alegría. Ahí viene, ahí viene su carta con 36 de ataque directos. Y le hemos ganado. Y hacemos una victoria a Fury con Leviathan. En este caso Leviathan. Para, pues, ganarle en lugar de ir por el empate. Habríamos empatado si no hubiera utilizado pills en la ronda anterior. Pero, bueno, le hemos ganado a Mango con un Fury. Y un duelo que se veía bastante difícil. Terminó bastante bien, iniciando bien este torneo. Y aquí va nuestro siguiente duelo. Y como pueden ver, vamos contra un Bangers. Y nuestra carta de apertura es ni más ni menos que Genome. Genome que hay tres posibilidades, básicamente, para meter a Genome. Podemos meterla a cuatro pills. A tres, a dos y ya. Es muy raro que metamos a Genome con más de cuatro pills. Y la razón es muy sencilla. A cuatro pills, el oponente tiene que meterle, por lógica o por sentido común, una de dos cosas. O la deja pasar. Y si la deja pasar, no podemos meterle tantas pills. Es decir, no podemos meter seis daños y nosotros perder tres. A razón de perder un montón de pills. Y el oponente la dejó pasar. Si la deja pasar, bueno, tiene victoria o sobrepasa nuestras pills en cuatro. Pero, si le ganan, no solamente no perdemos esos tres de vida que nos va a quitar Genome. Sino que la diferencia de vida no es, o de pills, mejor dicho, no es tan, tan grande. Voy a meter en este caso a Jaxel D. Porque asumo que Duke Snoop no va con pills. Va a cero pills. Y en efecto, así es. Esto es por la ronda anterior. Debido a que Genome obligó al oponente a utilizar pills. En esta ocasión, Duke Snoop iría sin ningún pill. Esperando que yo gastara pills en mi carta. Ahora, bueno, me pregunto si meter a Xubot. Estoy calculando un poco el ataque y demás. Y vamos a meter a Elke. Elke con bastantes pills. Previendo un posible Fury. Elke, piedra angular de nuestro deck. Obliga al oponente a arriesgarse. Es decir, ve una carta como Elke. Y tiene que meter todas las pills. Todas las pills en Fury. Y tratar de tener la victoria. En esta ocasión, no sé qué pasó. Pero me funcionó bastante bien. Metía un Elke. Asumiendo que iba a meter todas las pills. Y me ganó. Sin embargo, nosotros nos quedaron los aficientes pills. Con Xubot. Un Xubot. En crecimiento. Daños más 20 millones. Y logramos vencer a su carta en Fury. Por un bonito KO. Y eso no lo hubiéramos logrado sin Elke. Cuando vemos a Elke en la tercera ronda. Hay que echarle todas. Porque si la vamos a dejar pasar. O vamos a vencerla a pocas pills. Y nos va a quitar una pill. Pues mejor echarla. Echarle a Elke todas las pills que tengamos. Y eso es lo que va a pasar en múltiples ocasiones. Vamos ahora con el mismo oponente. Ahora eché a Elke. 0-1. A pocas pills también. Como saben. Mi estrategia siempre es utilizar pocas pills. Al principio de mis duelos. Y en efecto dejé pasar una carta. El Ace recupera un pill. Como pueden observar. Y ahora tengo ventaja de 4 pills. Ahora no puedo dejar que gane en ninguna ronda. Excepto tal vez con Duke Snoop y demás. Pero las otras dos puede hacerme Fury. Sin ninguna dificultad. En este caso. Pienso que va a utilizar a Duke Snoop. Y me estoy preparando. Estoy básicamente calculando. Cuantas pills necesito. Para evitar un Fury. De cualquiera de sus otras dos cartas. Que pueden llegar a 6 o 7 daños. En esta ocasión. Y en esta ocasión. Bueno. Utiliza al bueno de Sabotage. Una 5-5. Que con su bonus. Obviamente es una 7-5. Con una habilidad muy buena. Sin embargo contra Geist. No me importa. El que le gana. El que le gana. Y el que. Ahorita les explico el que. Primero tengo que explicarles. Por qué utilizo al Geist. En esta. En torneos. La razón por la que utilizo al Geist. En torneos. Bueno. Primero que nada. Es porque me encanta el Geist. Pero. A la vez. Eliminar las habilidades del oponente. Me permite jugar más rápido. Las rondas. No tengo que preocuparme por. Ninguna habilidad. Básicamente. No tengo en mente. Ninguna habilidad. En esta parte del duelo. Bueno. Sospecho que Tasty Tast. Iba a entrar en Fury. Así que meto un Leviatón. Con suficientes pills. Para evitar un Fury. De Tasty Tast. Si fallaba. Y le ganaba al Leviatón. Aún así me quedaban algunas pills. Para evitar un posible Fury. De Duke's Note. Así que. No había tanto. Tanto problema. Y les decía. El Geist me permite jugar. Mucho muy rápido. Solamente veo. Poder. Daños. Y tal vez el bonus. Del oponente. Aunque como. Generalmente. El bonus va a ser el mismo. En todas las cartas. De mi oponente. O en casi todas. No tengo que tomarle en cuenta. Si me enfrento. Por ejemplo. A un Rescue. Sé que todas sus cartas. Van a tener un más 12 de ataque. Y eso aplica también. Para los Roots. Así que. Cualquiera de los dos decks. Me. Bueno. Les recomendaría utilizar. Para un torneo diario. O cualquier deck. Con el que se sientan cómodos. Y puedan jugar lo suficientemente rápido. Esto no aplica obviamente. A. O si nos enfrentamos. Por ejemplo. A decks. Como los Nightmare. O los Pirañas. Como pueden ver. En este duelo. Este duelo es interesante. Me manda a Goombo. En la primera ronda. Y yo digo. Pues. Vamos a aprovechar con Arn 2000. Para. Robarle los daños necesarios. Necesarios. Pero. Se me va de las manos. Yo supongo que va a utilizar. Muchas pills. Pero nada más utiliza tres. Le meto seis daños. Eso hace que yo tenga. El doble de vida de él. Pero al meterle tantas pills. Él tiene el doble de pills. Que yo. Y aquí es donde cometo. Un grave. Gravisimo. Error. Porque verán. Meto a Hachi. Pero. Soy un poco avaricioso. Y lo meto con un pill. Por si acaso. Entra. Por si me mete. No sé. A Arthus. O a. Un. Un. Un Leviatón. Sin nada. Para dejar pasar a Hachi. O no. No. Me voy a meter al Leviatón. Sin nada. Un Hubert. A un pill. O algo así. Sin pills. Sin embargo. No. Le ganó. Así que debí dejarlo pasar. Y por ese pequeñito. Muchísimo error. Ahora. Me tiene en sus manos. Porque estamos en la tercera ronda. Y sigue teniendo. El doble de pills que yo. Meto a Elke. En un intento desesperado. Porque Leviatón. Entre con. Más pills. De las que debiera. Pero no. Entra con. Las suficientes. Como para que Arthus. Y Leviatón. Tengan. El mismo ataque. En. En la última ronda. Básicamente. Ambos llegarán. A los 30. De ataque. Algo básico. Obviamente. Es que Arthus. Tiene dos estrellas. Y Leviatón. Tres. Así que. Tiene las de. Ganar. Y aquí me enojé. Y utilicé todas las pills. Con Leviatón. Algo que no recomiendo. No es tan grave. No es tan mal. El agravante. Pero. Utilizar. Sabiendo que ya perdemos. Debemos utilizar. A nuestra última carta. Sin pills. Porque la animación. En lo que se cuentan las pills. También cuenta en el tiempo. Así que. De ser posible. No hay que utilizar pills. A menos que tengamos. Un mínimo de probabilidades. De ganar. Entonces. Si metería. Un full. Y bueno. Seguimos al. Siguiente. Siguiente duelo. Que en esta ocasión. En efecto. Son los pirañas. Y tiemblo. Siempre tiemblo. Al ver a los pirañas. Y creo que me fue bastante mal. Contra. Eh. Contra este clan. Y no solo contra este clan. Sino contra este jugador. En específico. Tiene a Scope. Sé que va a utilizar a Scope. Pero no. En efecto. Utiliza a Bardock. Creo que. Que se llama. Ah. Que tiene un Dope. De pills. Eh. Uno máximo once. Es decir. Que se va a recuperar. Pills. En. Eh. En cada ronda. Posterior. Yo no sé con quién abrir. Así que. Empiezo con. Con Arn. Dos mil. Para meterle esos. Eh. Siete daños. Sin embargo. Le echa demasiadas pills. Fum. Y bueno. Tengo las de perder. Porque sé que. Sé ahora. Que independientemente de la carta que eche. En este caso a Hachi. Va a meterme a un Scope. Con. Un montón de pills. Pero. Nunca imaginaría. Con cuántas pills. La iba a meter. Eh. No tengo oportunidad contra Hachi. Con Hachi. Contra Scope. Pero. Mete todas las pills. Y. Recupera. Cinco. En total. Una del Dope. De Bardock. Y las cuatro clásicas de Scope. Aquí ya sé que he perdido. Y. Eh. No hay nada más que hacer. Eh. Tengo prácticamente. Cuatro de vida. Él tiene cuatro. Y no hay. No hay mucho que hacer. Así que prefiero. Eh. Que gane en la tercera ronda. En lugar de. Intentar ganarle. Y bla bla bla. Y pelear una ronda más. Ah. Mejor prefiero. Perder lo más. Rápido posible. Y continuar. Con mi vida. Ah. Ja 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 ja. Y ahí va. Ah. Para mi. Mala fortuna. Me tocó pelear. Con el mismo. Oponente. Una. Segunda vez. Ah. Ahora tiene a Bonnie LD. Inicia con Bardock. En esta ocasión. Y. Voy a meter a Genome. Únicamente con dos. Porque. Eh. Pasa algo extraño. Cuando. Cuando jugamos en torneos. Y peleamos contra el mismo oponente. Eh. Es muy. Como pasó en esta ocasión. Es muy común. Que el oponente. Crea que vamos a utilizar. La misma cantidad de pills. Que en el juego anterior. Y utiliza un pill más. Del que habríamos utilizado. Eh. Así que bueno. En esta ocasión. Dejé. Que Genome. Pasara. O por suerte. Que no le utilizara ningún pill. A Bardock. O. Eh. O. O básicamente. Que Genome muriera. En. Eh. En favor de. Eh. De la. De la. Diferencia de pills. Después. Obviamente. Meto a Hachi. Casi sin pills. Eh. Red. Le gana. Y ahora meto a Elke. Con algunas pills. Eh. Debió meterle. Casi todas. Para vencerlo. Sin embargo. Ahora tengo a un. XU. Bot. Que. En Fury. Eh. Llegará. A los. Once. De. Eh. Ataque. No. De daños. Mejor dicho. Con lo cual. Mínimo. Me aseguro. Una. Un empate. Básicamente. No es lo recomendable. Oh no. Gané. Gané la. 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 Y el juego. Eh. Por la diferencia de daños. En esta. En esta ocasión. Hay otro en el que. Algo. Algo parecido. Otro juego. Me refiero a otra partida. En la que. Pasa algo parecido. Y lo dejo igual en empate. Pero bueno. Ya hablaremos de eso cuando. Eh. Suceda. Ahora tenemos un. Eh. Un deck. Bastante extraño. Es un. Un deck. Eh. Lleno de curas. Me parece que estaba haciendo. Una misión. Se sale del. De la partida. Me deja ganar. Básicamente. Y nos enfrentamos. Al mismo oponente. Y yo digo. Qué rayos. Está haciendo puras curas. Tal vez está haciendo la misión. De las legendarias. De esta semana. Así que meto a. El que. A un pill. Y digo. Bueno. Tal vez. Se va otra vez. Tal vez no. Ah. Ya. No sé la verdad. Qué. Qué pensar de este jugador. Tiene el bonus a Chrome. Únicamente. Con ese menos ocho. Algo que. Eh. Me deja un poco intrigado. Meto a el que. Me reduce. El ataque. Le mete muchas. A. Eh. A su carta. A. Eh. Y la tío. Como diablos se pronuncie. Ah. Y yo digo. Diablos. Eh. Jugará en serio. Se las. Es un. Básicamente. Yo creo que está haciendo. Eh. Las misiones. Y digo. Bueno. Creo que no le va a meter pills. Creo que se quiere curar. Para. Este. Va a dejarlo pasar. A Genom. Para. Eh. Curarse. Eh. Con. Bueno. Con la cura de Ilati. Creo que se pronuncia así. Ah. Yo digo. Bueno. Pues. Este. Me va a dejar pasar a todas. O. 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 Así que. Digo. Bueno. Pues. ¿Qué les parece? Si meto. Eh. A. XU. Bots. Ah. No. 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 Mejor voy a meter a Jax LD. Con algunas pills. Y yo digo. Bueno. ¿Estará jugando en serio? O no. Ah. La verdad. En ningún punto de esta. De esta partida. Pude averiguar si jugaba en serio. O solamente estaba tratando de hacer las misiones. Y me ganó por suerte. La verdad. Hasta la fecha no lo sé. Eh. Bueno. Ahí está Jax LD. Esperando a el oponente. Y entra. Eh. Lack Hits. Con. Suficiente spills para ganarle a Jax LD. Me hace los cuatro daños directos. Y yo digo. Diablos. Ah. ¿Qué diablos pasa aquí? Sin embargo. Bueno. Tengo a XU Bots. Le meto el Fury. Ah. Con los dos pills. Y. Eh. Pues ya está. Eh. Lo dejo en. Uno de vida. Sin embargo. Su bendita cura. La cura. Que me instaló en la primera ronda. Así que me gane. Y fui derrotado. No sé si por suerte. O. O. Por la grandiosa estrategia del oponente. Pero. En este momento. Insisto que fue por suerte. Y vamos. Un par de duelos. Estos me gustaron. Eh. Contra este jugador. Que utilizaba a Frozen. Eh. Tenía un semi-evo. Ahí al final. Una excelente carta. Eh. Que creo que es con la que va a abrir. En esta primera ronda. En efecto. Yo utilizo a Genome. Pero no la utilizo con cuatro pills. Para llegar a los cuarenta de ataque. La utilizo con menos. Porque sospecho que. Eh. También no le atinó. O mejor dicho. No. No. Iba a meterle muchas pills. A su carta. Sin bonus. Y le atiné exactamente. A la cantidad de pills. Que él utilizó. Digo. No le atiné. Lo sospeché. Desde un principio. Ahora meto a Hachi sin nada. Porque tiene el bonus Frozen. Y la verdad. No quiero intentar ganarle. A ninguna de sus cartas. Con el bonus Frozen. Ah. Sobre todo con. Con Hachi. Ah. Tendría que verselas. Contra una nueve de poder. Y para. Dos daños. Y un veneno. No. No es lo mejor del mundo. Prefiero que me gane. Y. Eh. Y esto es. Esto es en serio. Prefiero que me gane. Tenemos. A. La misma cantidad de pills. Y. Eh. Ahora él no tiene el bonus Frozen. Quitarle el bonus Frozen. Es. Básico. Para tener una mínima. Mínima oportunidad. De ganarle. Eh. Tengo que ganarle en una ronda. En la que no tenga el bonus Frozen. Y. Eh. Pues ya está. Entra a. Eh. Tormenta. Creo que se llama. Eh. Y yo digo. Bueno. Eh. Vamos a arriesgárnosla. Con un XU Bot. Porque probablemente. No. Eh. Eh. No. Básicamente quiere. Quiere utilizar a su última carta. Para mi buena fortuna. Ha utilizado un Tormenta Fury. Si lo hubiera utilizado Full. Eh. Le habría ganado igual con Arn. Pero. Eh. La utilizó Fury. Y pude ganarle la tercera ronda. Con XU Bot. Lo agarré con las manos. En. La masa. Eh. Viene el mismo oponente. Eh. Frozen. Y ahora tiene a Mac Brown. Y yo supongo que va a empezar con. Eh. Esa carta. Tiene a Rad. Por supuesto. En semievo. A cuatro estrellas. Es una siete cinco. Con anular. Eh. Bonificación. Ah. Pero bueno. En esta ocasión. Eh. Creo que va a empezar con. Eh. Mac Brown. O al menos eso sospecho. Y yo estoy pensando. Bueno. Voy a utilizar a Genome. A muchas pills. No lo utilizó. Yo voy a utilizar a Genome con un pill. Tratando de pensar. Bueno. Si le echa muchas pills. Tratando de tener a. Eh. Genome. Pues no gasta tantas pills. O. Si cree que voy a meter a Genome. Yo mismo. Con tres o cuatro pills. Y quiere activar el bonus Frozen. Tal vez metió a su carta. Sin pills. Ah. En este momento. Puedo meter a Lace. Zero uno con Fury. Ah. No se me ocurre obviamente. Y la meto sin pills. Ah. Un grave. Gravísimo error. En mi opinión. Al menos en retrospectiva. Porque me echa a Rats. Y nada. Ja ja ja. Pude haberle ganado. Con un. Un pequeño Fury. Pero ahora tengo las de perder. Porque tenemos. La misma cantidad de pills. Y él tiene una carta. De dos estrellas. Así que. Mi única oportunidad. Es. Eh. Vencerla. Con. Arn. Tal vez Fury. Pero no. No, no, no. Ni siquiera lo voy a intentar. Ya que. Eh. Mac Brown seguramente iba. Y en efecto va. A todas las pills. Imposible de. Vencer. Ni siquiera con Jackson D. Su bonus. El bonus de Mac Brown. Le hace tener. Un 8 de poder. Así que. Ni hablar. Por cierto. A la hora de que. Perdamos. Hay que utilizar. La carta de. Menor cantidad de estrellas. Si utilizamos una carta de mayor cantidad de estrellas. Le vamos a dar más puntos al oponente. Así que. Es preferible perder. Con las cartas de bajas estrellas. Ah. Y bueno. Vamos otra vez contra Pirañas. Es un. Una persona diferente. Eh. Así que tengo un poquito de mayor. Oportunidad. Eh. Pero. No en la primera ronda. Definitivamente. Echo un Hachi a un pill. Y le echo un Bardock con un pill. Así que. En este momento digo. Al diablo. Ya perdí. Así que. Mi siguiente estrategia. Es decir. Bueno. Creo que voy a utilizar a Zulu. Eh. Así que. Le metemos a Elke. A 3 pills. Pensando que podemos ganarle. A un Zulu. A 0 pills. O a 1 pill. Elke. Elke. A. Elke es. Una carta. Extremadamente buena. Quienes me conozcan. Saben. Cuanto me encanta esta carta. Elke. Es una carta de bajas estrellas. Una. Es una. Eh. Una. Muy humilde. 6-3. 6 de poder. 3 de daños. Con un derrota menos 1 de pills. Sin embargo. En la segunda. O más. O mejor aún. En la tercera ronda. Eh. Elke. Entra como un. Especie de. 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 Ah. Arma. Biológica. Psicológica. Bastante buena. En la cual. Bueno. Si la metemos. A Elke. La metemos con un pill. El oponente debe de pensar. Demonios. Eh. La voy a utilizar. Voy a vencer a Elke. A 0 pills. Y entra a Elke. Y le quitamos 3 daños. Casi gratis. Sin embargo. Para ganarle a un Elke. A un pill. Tendrá que meterle. Dos pills. Usualmente. Como mínimo. A las cartas. Al utilizar esas dos pills. A un pill. Obviamente. Uno o dos pills. Y ganarle a Elke. Perderá un pill extra. Así que. En la tercera ronda. Estará perdiendo. A dos. O hasta tres. Pills. Lo cual. Eh. No es nada bueno. En la tercera ronda. Ni. Eh. Ni en ninguna ronda. De hecho. Pero. Eh. Lo mejor es cuando. Logramos. Eh. Captar un Fury. Con un Elke. Metemos a Elke. Y creen que. Eh. Tienen un Fury. Asegurado. Y no. Elke va con muchas pills. Me encanta eso. Ahí va un Genome. A 40. De ataque. Eh. Algo ya. Pues clásico. En este. En este. Torneo. En esta serie de duelos. Y ahora vamos a esperar. A. Que. Raptor se utiliza. Ah. Y ahí va Wilkinson. El cual va a vencer. Titánicamente. A Genome. Eh. Igual. La diferencia de pills. Es. De dos. Yo tengo dos pills. Más que él. Por eso Genome. La meto a 40 de ataque. Con esas cuatro pills. Eh. Simplemente porque. Ah. Para vencerla. Tienen que utilizar. Muchas. Muchas pills. Si piensan vencerla. Van a meterla de todas. Y si piensan dejarla pasar. Le meten un pill. Así que me parece. Cuatro pills a Genome. La primera ronda. Es una buena. Buena estrategia. Y como ven. Da frutos. Ah. Viene la Iseteria. La. Ah. A la cual. Eh. Creo que viene la Iseteria. La verdad. No. No recuerdo. Creo que si viene la Iseteria. Pero bueno. Es lo que yo creo. Que va a entrar una Iseteria. Fury. Ah. Por eso meto a Leviathan. Con suficientes pills. Para parar una Tessa Collector. Eh. En Fury. Sin embargo. No entra Fury. La deja pasar. Y. Pues básicamente. Eh. Estamos en. En gravísimos. Problemas. Ah. Le puede meter. Eh. Fury. Sin ningún problema. Yo le meto tres pills. Solo por si acaso. Creo que le puede meter Fury. Ah. La verdad. No recuerdo si lo hizo. Eh. Creo que si podía meterle Fury. Pero decide no hacerlo. Y. Dejarnos. En. Un. Empate. Así que bueno. Ahí está. Ahí está eso. Debió meterlo a Fury. Y tenía cuatro estrellas. Y X su bot. Solamente cinco. Y ambos con ocho de poder. Pero bueno. Que más da. Hemos. Eh. Ganamos esa partida. Así que eso está muy bien. Y viene una serie de. Eh. Duelos. Contra. Un Pussycats Freaks. Empiezo abriendo con Leviathan. A pocas pills. A un pill. Pensando que tal vez. Me pueda meter a Sushi. O a Magda. Para meter su veneno. Cosa que. Eh. Como veremos a continuación. No va a hacer. Y creo que en esta ocasión. No lo va a hacer. No va a meter su veneno. Eh. Abre con Lois LD. A bastantes pills. No sé. Pensando que Leviathan va con muchas o. No sé. Leviathan en la primera ronda nunca va con muchas pills. Si ven un Leviathan. En la primera ronda. Créanme que va para detener algún bonus molesto. Leviathan se deja usualmente para la tercera. O cuarta ronda. En esta ocasión. Como no me sirve mucho Leviathan. No tengo bonus. Peligrosos que. Eliminar. Pues. La metí en la primera ronda. Para evitar. En dado caso. Un posible veneno. Ah. Ahora. Creo. Y sospecho. Que va a meterme. A uno de los Freaks. Pero. No. Me mete. A Jaisel. Y yo digo. Bueno. Seguramente va a pocas pills. Y. Le meto a Jaxel D. Con un par de pills. Aprovechando. Ese menos. Eh. Menos nueve de ataque. De Jaxel D. Entra sin ningún problema. Y ahora. Tengo pase. Casi libre. Para. Eh. Reventarle. A. Eh. A Arn 2000. Y a. LASER 1. Tanto Magda. Como Zushi. No tienen buena cantidad. De daños. Así que. La verdad. No me preocupa mucho. Meto a LAS. Eh. A cero pills. Y. Este. Espero que entre. Y. Pues. Nada más que. Nada más que eso. Entra Zushi. A Zushi. Con. Eh. Todas las pills del mundo. Me gana obviamente. Lástima que no calcule de esa manera. Pero. Aún así. Puedo meter un Arn. Con Fury. Arn. Sin embargo. En esta ocasión. No puede hacer. Me parece que no puede hacer. El KO. Simplemente porque Magda. Solamente tiene. Eh. Un acompañante. Freaks. Por lo tanto. El Brawl. De Arn. Llega solamente a 5 de daños. Más el Fury. Pues se queda. En 7. Lo cual está bastante bien. Por el veneno. Eh. Freaks. Nos da una victoria. No como me hubiera gustado. Me hubiera gustado hacerle el total. Eh. KO. A esa carta. Pero en fin. Ah. Ahora peleamos otra vez. Contra el mismo. Mismo deck. Aunque me parece que es un oponente diferente. Estamos contra Petit Harley. Ah. Un jugador que he visto. Bastante últimamente. En torneos y demás. Ah. Y bueno. Es el mismo deck. Prácticamente es un. Eh. Ah. Un. Pussycats. Freaks. Es el mismo oponente. En la anterior ronda. Eh. En la anterior partida. No estoy seguro. Tal vez sea el mismo. Y no lo había visto. No sé. Ah. Pero. Utiliza un. Freaks. Pussycats. Ah. Clásico envenenador. Y demás. Yo utilizo. La clásica Elke. Con un pill. Eh. Esperando que utilice. A uno de sus freaks. A cero pills. Y no. Utiliza. A este. Mago. A buena cantidad de pills. Y. Le quito una más. De las que utilizo. Utilizo cuatro. Más el de Elke. Utilizo cinco realmente. Ahora. Pienso. Eh. Qué es lo que intenta hacer. Tiene a ella. O a Ella. Eh. Y a Sushi. Ambas cartas. Me las puedo comer. Con los ojos cerrados. La única que me preocupa. Es. Lois. Eldi. Ah. Sin embargo. Tengo a LA. 01. Así que si me echara. Que creo que lo va a hacer. A Lois. Eldi. No, no, no. Ahí va Ella. Prefiero utilizar el leviatón. Con un par de pills. Dude si uno o de dos. Porque a veces Ella va a un pill o dos pills. Así medios sneaky. Medios ocultamente secretos. Pero no. Va sin pills. Y ahora. No pienso utilizar. Eh. A. 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 Lo que se me ocurre. Es utilizar a LA. 01. Y después me asusté. Porque luego vi. A Lois. Eldi. Dije. Uh. Puede entrar en Fury. Así que utilicé a LA. 01. Creo que con la misma. La cantidad suficiente de pills. Para evitar un Fury. De Lois. Eldi. Estoy casi seguro. De que va a utilizar a Lois. Eldi. Pero no. Mete a Sushi. Increíblemente mete a Sushi. Y se las quiere ver con. XU Bot. Con Lois. Eldi. Y. Me gana obviamente. En ataque. Lois tiene 7 de poder. Y XU Bot. Tiene 8. Pero yo solamente tengo. 6 pills. Para un total de 48 de ataque. Contra los 56 de Lois. Eldi. Me sorprendió bastante. Obviamente. La. La eché sin pills. Para evitar. La animación de las pills. Cargándose y demás. Pero. Él no. Y. Ah. Pues me ganó. Porque yo. Ah. Estaba. Estaba. 100% seguro. De que iba a utilizar a Lois. Eldi. Contra. Eh. El Lace. Porque a igualdad de pills. XU Bot. Se come a Lois. Eldi. Pero. No lo hizo. Y. Pues. Me cargó. El Diablo. Ahora viene el otro jugador. Eh. No. Es otro jugador diferente. En efecto. No es Petite Harley. Es otro jugador con. Pussycats. Freaks. Sin embargo. Creí que era el mismo jugador. Porque. Abre de la misma manera. También abre con Mago. Ah. Yo metí a Genome. A. Mis 40 de ataque clásicos. Creo que él mete a Mago. Eh. No sé por qué. No tiene el bonus. Freaks. Pero. Eh. Lo mete sin ningún problema. Y. Se le va. Se le va de pills. Mentira. No metí a Genome con 4. Metí a Genome con 2. Pensando precisamente. En que pudiera abrir. De la misma manera. Y en efecto. Lo hace. Eh. Aunque no es el mismo jugador. El otro es Petite Harley. En fin. Tengo superioridad de pills. Y mete a. Eh. Jezel. Yo lo meto. A. Un Jax el día. Un pill. Esperando que me deje. Me deje ganar. O lo deje pasar. Que en efecto. Así sucede. Él tiene 3 estrellas. Y yo 4. Pero. Ah. Queda bastante bien. Ahora. Ah. No puede ser que yo. Así que meto a Elke con un pill. Teniendo superioridad. Increíblemente alta. Con XU Bots. No solamente le gano en pills. Sino también en poder. Así que. Prácticamente. Esta partida. Me la. Me la he echado. A la bolsa. Ahí entra un Elke. A un daño reducido. Obviamente. Por ser Pussycats. Pero a continuación. Pues puedo meter a XU Bot. Sin ningún problema. Tal vez. No pueda. Meterla. En. En Fury. Para hacerle KO. Pero bueno. Una victoria. Es. Una victoria. Después de un par de. De derrotas. En partidas anteriores. Me conformaba con una. Una victoria. Aunque no fuera por KO. Y ahí va. Vamos casi. Casi a la mitad. Del. Torneo. No estoy muy seguro. Pero creo que vamos. Acercándonos un poco. A la mitad. Y. Regresamos a. Un jugador. Que tiene. Ghost Town. Raro jugar contra Ghost Town. La verdad. Casi nunca me enfrento a ellos. No creo que haya sido. El clan más popular. De todos los tiempos. Cuando salió. No como lo fue. Frozen. O. O Riots. Esos si fueron populares. Pero bueno. Aquí está. Ghost Town. Entra Genome. Dos pills. Únicamente. Lo deja pasar. Con su. Humilde. Carta de uno de poder. Que bueno. Eliminada por el. El bonus guys. No tenía nada que hacer. Así que le metí a Genome. Con un par. Esperando que la dejara pasar. Y así fue. Ahora bueno. He hecho a el que. Me gana. Pero le quito un pill más. Yo le supero en un pill. Pero. Ambos tenemos la misma cantidad. De. De vida. Aquí es donde me empiezo a desesperar. Creo yo. Y digo. Diablos. No le puedo ganar. A. A su. Dakota. Creo que es Dakota. Si es Dakota. Si. Así que meto aquí su bot. Full. Yo digo. Sabes que. Al diablo. La meto full. Y espero. Una victoria sorpresiva. Y Dakota. Entra. Con. Todas las pills. Ehm. Y pues. Me gana. Y. Ehm. Sin embargo. Bueno. A. Tengo a Leviatón. Que. Puede ganarle. A cero pills. A. Su. A su. A su carta. Calamity. Y en esta ocasión. Ehm. Tuve suerte. La verdad. Si hubiera echado. Ehm. A. A su carta anterior. Con menos pills. A Dakota. Con. Con menos pills. Que si pudo haberme ganado. Tenía 9 de poder. Después de todo. Ehm. Habría vencido. A Leviatón. En la final. Pero. Para mi. Una fortuna. No fue así. Ahora meto a Genome. Y vean como meto a Genome. A dos pills. Simple y sencillamente. Porque tiene Pussycats. Entonces. Si la dejan pasar. Prácticamente. Me están reduciendo. Dos daños. O sea. Me reducen. Yo. Yo supongo. Que van a dejarla pasar. A Genome. Me reducen. A cuatro daños. Y aparte. Yo me quito tres. Más las pills. Que haya gastado. Así que. No iba a gastar. Muchas pills. Con Genome. Contra Pussycats. Ahí va. Ivana. Y entra. A un pill. Por si acaso. Pero. No. Entra. Genome. Haciéndole. A algunos daños. A. Reducidos. Obviamente. Y pues. Ya está. No tengo más que comentar. En este. En este. En esta partida. Excepto que. Ahora creo que voy a utilizar. O a Ginger. O a Jaisel. Y estoy decidiendo. Cual de los dos va a utilizar. Ambos tienen. Casi los mismos. Stats. Jaisel tiene más daños. No sé si va a utilizar a Ginger. A cero pills. O a Jaisel. Entra. Hachi. Yo la utilizo. Prácticamente. Sin pills. Solo por si entra. Realmente. No me interesa. Para mi mala fortuna. No solo no entró. Sino que. Jaisel le ganó. A utilizando solamente un pill. Ahora estoy en problemas. No tengo pills. Para ganarle a Cherry. Con. Con XU Bots. Creo que si meto. Si meto a Arn. 2000. Me va a meter. A Ginger. Sin pills. Para ganarle. No voy a tener. Muchas oportunidades. De ganar. Sobre todo con su. Sus dos estrellas. Que tiene. Yo le meto un par de pills. Pensando. En que los dioses. Se van a apiadar de mi. Y tal vez. Entre un Ginger. Full. O algo por el estilo. Cosa que no va a pasar. Obviamente. Se queda. A 0 pills. Prácticamente. Y. Ahora. Cherry. Tiene que ganarle. A XU. Bot. Sin ningún problema. Veanme como me preparo. Para utilizar a un XU. Bot. Lo más rápido posible. A 0 pills. No sé. No sé que opinen. No sé si es recomendable. Ahorrarnos la animación. De todas las pills. O tratar de decir. Bueno. A lo mejor el oponente. Se equivoca. Y le echa menos pills. Pero bueno. Vamos a una. Una nueva. Nueva partida. Les parece. Vamos contra Sacrom. Este. Este duelo. Me. Me intrigó un poco. Tiene. En este caso. A la. LD. De los. Nightmare. Sin embargo. Está sola. Y sin bonus. Lo que significa. Que tiene solamente. 4 de poder. Yo meto a Hachi. Sin pills. La verdad. Yo. No quiero meter a Hachi. En veneno. Ya lo saben. Tal vez debía hacerlo. Pero. Meto a Hachi. Sin pills. Pensando. Bueno. Tal vez cree. Que lo quiero. Envenenar. No es lo más. Lógico del mundo. Teniendo en cuenta. Que tiene Sacrom. Tengo que echarle a Hachi. Muchas pills. Y solamente. En esta primera ronda. Es un veneno 1. Así que bueno. La deja. No la deja pasar. Más bien. Asume que. No le eche pills. Yo dejo pasar. A una Sigma Collector. Y yo digo. Bueno. Por un daño. Creo que deshacerme de la. De la carta. Con mayor. Mayor poder del oponente. No estuvo tan mal. Y yo me deshice de Hachi. Una carta que la verdad. No me interesa. En lugar de Hachi. A veces me gusta meter. A. Wormhole. Que en derrota. Hace el veneno 1. Mínimo 4. Que a veces me ha salvado. En una que otra ocasión. Aunque. Bueno. En esta ocasión. Metí a Hachi. Por razones desconocidas. Meto a. A Wormhole. Y a Boomer. En el mismo deck. Pero en esta ocasión. No metí a Boomer. Así que no metí a Wormhole. Ahora. El Lace. Entra. Con las pills suficientes. Para darle al Oxxo. Al 7-11 este. Y. Me queda pensar. En Petra. En este momento. Digo. Bueno. Que le gano a Petra. O que. Y digo. Voy a dejar pasar a Petra. Voy a asumir. Que cree que voy. Con muchas pills. Con Jack's LD. Así que una de dos. O. Le mete un par de pills. A. A su LD. Nightmare. Y me deja ganarle a Petra. Con X-U-Bot. O mete a Petra. Y. Y básicamente. Me como. Vivo. A. Eh. A. Bafo. Bafo. Mets. Como diablo se llame esta carta. El. D. Ah. Tiene cuatro de poder. No sé si. Si se equivocó. Y pensó que tenía el bonus Nightmare. Porque dejó pills suficientes. O sea. Petra full. Fury. Se acabó. Pero. Ah. No. Eh. Dejaba algunas pills. Pensando que tal vez puede ganarle a X-U-Bot. Con. Su carta de cuatro de poder. Yo le meto Fury. Y. Y así. Ah. Obviamente. Primero conté un poco las pills. Jejeje. Tal vez. Eh. Si alcanzaba a ganarme. Con. X-U-Bot Fury. Pero. No. No fue así. Y le hice los once daños. Majestic. Once. De X-U-Bot. Ah. De X-U-Bot. Sí. Defecto. Ah. Y bueno. Ahí está esa partida. Después vienen los Huracán. Ah. Esta. Esta partida en particular. Me decepcionó un poco. No sé si de mí o. O qué onda. Creo que. Meto a Hachi. Pensando. Bueno. Tal vez. Le mete pills a. A una de sus cartas. El Tortillo. El Tortillo. Eh. Una carta bastante. Poderosa. Pero. Ah. Básicamente. Ahí. Fue un pequeño error. Aunque no sé qué habría hecho. La verdad. El Papagayo. Una carta sin posibilidades. De hacer absolutamente nada. Entra. Con sus daños. A cero pills. Y ahora me doy cuenta. De que el Tortillo. Tiene perfecto los daños. Para meterse. En Fury. Lo cual. Ah. Me molesta un poco. Porque digo. Chin. ¿Intentará un Fury? ¿Intentará ganar una partida rápida? Ya que. Vamos a la segunda mitad. Del torneo. Yo digo. Ya. Quién sabe. Meto a Arn. Con algunas pills. Y para. Este. Mi mala fortuna. O. Mejor dicho. Mi buena fortuna. Le atino exactamente. A las pills. Que el Tortillo. Está utilizando. Ah. Yo la verdad. Utilicé a Arn. Con una cantidad al azar. De pills. Yo dije. Bueno. Voy a meterle casi la mitad. Porque. O. No le echa nada al Tortillo. O. Le echó Full Fury. Y ya perdí. Así que. Me sorprendió un poco. Y. Como ven. Me estoy tardando en actuar. En la siguiente ronda. Porque digo. Chin. No me lo esperaba. Ah. Ah. Voy a meter a Jaxel D. Con un par de pills. Únicamente. Ah. Tiene. Tiene la Iguana. Y a. Ah. Tango. Me parece que se llaman las dos. Ah. Y estoy dudando en las. En las. Eh. Los nombres de las cartas. No sé si les parece extraño. Pero no puedo ver los nombres. Estoy grabando esto. Eh. Y no alcanzo a ver los nombres de las cartas. Tan. Tan bien. Eso lo explica. Lo explica todo. XU Bot. Entra con todas. Absolutamente todas. Ah. Y bueno. Tango. Tango. Le dije Tango. Es Tengu. Tengu. Ah. Tiene. Muy poca oportunidad de ganarle. Para mi buena fortuna. Son las pills exactas. Para. Eh. Ganarle a Tengu. Con todo y su bonos. Y ganamos. Esa. Esa partida contra Huracán. Ah. Rezo por. Con toda mi alma. Para que no me toque Huracán. Otra vez. Y me toca Huracán. Ah. Ah. Y ahí está. El maldito tortillo. Ah. Me entra Genome. En la mano. Y digo. Bueno. Voy a utilizar a Genome. De hecho ya me ven preparando mi jugada. En cuanto me toque. Pum. 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 Ah. Ah. Tengo. Tengo. Es una especie de relación. Amor-odio. Contra Genome. Es lo que tengo. Me da. Me da. Me dio muchas partidas. Básicamente. Eh. Su presencia. Tan solo su presencia es. Eh. Altera un poco. La primera ronda. Detengo a Genome. O lo dejo pasar. Ah. Después me toco a Arn 2000. Pensando. En que el tortillo va a hacerme pedazos. Ah. Y la meto full. Pensando. Bueno. Tal vez entra. El gascaro. O entra. El tortillo. Pero no con todas las pills. Y. Eh. Bueno. Como pueden ver. Entra. El tortillo. Pero. Con las pills necesarias. Para vencerme. Y ya no hay nada más que hacer. Ah. El tortillo. Excelente. Excelente carta. En mi opinión. Para Huracán. Ah. Y bueno. Meto a el que. Dos estrellas. No quiero que se lleve tantos puntos. Así que. Meté a Derby Queen. Y me hace un KO. Ah. Y bueno. Ahí está. Mi historia con los Huracán. No creo que tenga otro. Otro duelo con Huracán. Eh. Creo que los últimos duelos. Estuvieron bastante bien. Este torneo. En particular. No alcancé a jugarlo completamente. Eh. Ahí va Frozen. Me gusta. Me gusta pelear contra Frozen. Eh. Sobre todo. Teniendo a Leviatón en la mano. Para anularle ese bonus. Horrible. Y eliminarle posibles Fury. KO. Y demás cosas. Ok. Ah. Eh. Les decía. Este torneo no lo pude terminar completamente. Creo que. Termino la grabación. Y el torneo. ¿No? Faltando. Eso de 7 minutos. Me parece. Como entre 7 y 10 minutos. Eso es porque recibí una llamada. Este. Urgente. Y me requerían. En otro lugar. Así que. Tuve que. Eh. Dejar mi torneo. A. A 7 minutos. De. Eh. Pues de terminar. Aún así quedé en décimo lugar. No está nada mal. Y bueno. Eh. Comento esta partida. Genome. Genome entra. Eh. Ahora metí a 3 pills. Entró. Casi sin ningún problema. Ah. Ahora metí a Leviatón. Única y sencillamente porque tiene. El. Bonus. Tiene el bonus. Ah. Frozen. Y me pudo haber metido. A. Eh. A Brock. Creo que se llama. En. Full. Fury. Ah. Prefiero echar a Leviatón. Para evitar. Esas. Esas contingencias. Sin embargo. Mi error fue. Haberle ganado. A Raz. Debí meter a Raz. O mejor dicho a Leviatón. Sin pills. Haciendo que me ganara con Raz. O con el pajarito. Aquel. Ah. Y evitar que Brock tuviera su. Su bonus. Eh. Frozen. De haberle ganado. Eh. O de haberme ganado a Leviatón. No he tenido el bonus. Tal vez hubiera tenido. Una oportunidad. Más. Con un full. X. U. Bot. Pero nunca lo sabremos. Ah. Regresamos. Regresamos. Eh. Digamos que se cierra el ciclo. Y volvemos contra Bangers. En esta ocasión. Acompañados de los. Junks. Y. Eh. Abre con. Eh. Ibiza. Creo que se llama. Ah. Y obviamente. Eh. No tengo otra jugada. Más que. Genome. A unas cuantas pills. Le meto tres. Soy un poco más. Eh. Tacaño con las pills. En esta ocasión. Al final del torneo. Pero. Eh. Da resultado. Y bueno. Eh. Su carta utiliza más pills. De las que debe. Ahora utilizo. Eh. Un pill. Aarn. Realmente. Este es un 50-50. Puedo utilizar. A B-Boy Collector. O a su otra carta. Eh. Lucky. Ah. Para hacerme el KO. Y en esta ocasión. Lo hace. Sin ninguna dificultad. Ah. Y hasta. Vomita. En mi cara. El oponente. Ah. Un duelo bastante. Vomitivo. En mi opinión. Ah. Cómo adivinar. Cuantas pills. Iba a utilizar. Pero en fin. Ahora tenemos a los Hive. Ah. Un. Un. Uno de los. Últimos. Eh. Clanes también. También muy poco usado. No sé por qué sea. Ahora meto a Hachi. Me siento un poco traviesillo. Y meto a Hachi con dos pills. Diciendo. Bueno. Tal vez lo deja pasar. Tal vez mete. Ah. Eh. A una de sus 6-2. Eh. Y no. No la deja pasar. Dice. Eh. Dice su. Su carta. Mil. ¿Cómo se llama? Se llame. Ah. Ah. Dice. No vas a pasar Hachi. Y la detiene. Me hubiera gustado que hubiera utilizado más pills. Pero. No fue así. Eh. Después. Él utiliza su 7-1. Hull Gladys. ¿Cómo se llame? Y. Yo no tengo más remedio que utilizar una Lace con 3. Lace con 3. Si pierde. Recupera 2. Si gana. Pues mete 4 de daños sencillos. Y no gana. Me hace un daño. Que no es mucho. Pero. Eh. Me queda solamente Jaxel D. Y Leviathan. Para tratar de salvar esta partida. Ya es el final del torneo. Y estoy. No solo cansado. Sino. Eh. Ansioso. De que ya termine esto. Es una hora directa. De. Eh. De partidas. Y de duelos. Meto a Jaxel D. Y pienso. Bueno. Con las 2. Eh. Tengo 10 de daños. Jaxel D. Y Leviathan. Así que. Cuento las piles necesarias. Para ganarle. Eh. En la última ronda. A su otra carta. Eh. Cosa que no sucede. Y. Pues nos vence. Sin ningún problema. Meto un Fury. Con las 3 piles. Algo que no debería de haber hecho. Pero. Me vale. Estoy enojado. Y ya está. Eh. No. Más bien. Si debía haberlo hecho. Y alcanzamos el. El empate. Es mi única. Mi única. Solución. Para ese. Ese combate. Y un Leviathan Fury. Bueno. Me salvó de una derrota. Fue un empate. Que no es lo mejor del mundo. Pero. Pues algo es algo. Estamos terminando. Que nos queda. Uno. Uno o dos duelos más. La verdad. Creo que este es el último. Si no es que entra otro. Eh. Creo que falta uno o dos más. No sé. Ah. Veo Horacan. Y digo. Bueno. Tiene. Eh. Buenas cartas. Voy a meter a Genom. No creo que me. Me meta Moctezumama. Pero lo hace. En efecto. Y yo digo. Diablos. Desperdicie Pils con Genom. No esperaba que me utilizara Moctezumama. Esperaba que utilizara otra carta. Una carta distinta. Para intentar parar a Genom. Realmente lo pensaba. El matador. Por ejemplo. Pero no. No. No, no, no. Utiliza a Moctezumama. Moctezumama. Mejor dicho. Con su ínfimo uno de poder. Pero. Ah. Me hace gastar Pils de más. Yo meto a Leviatón Fury. Porque digo. Este. Al diablo. Todo el universo. Quiero terminar esto pronto. No quiero vermelas contra el matador. Así que. Eh. Ahí va un Leviatón. Full Fury. Y no. Jejeje. En efecto. Como. Como debía de esperarse. No entra ni de broma. Ah. Ahora meto a Hachi. Y yo estoy rezando. Y digo. ¿Por qué diablos hice eso? Ah. Ahora solamente. Le queda utilizar. A una de sus cartas. A cero Pils incluso. Y ganarme. Y. Para humillarme. Le echa. Eh. Fury también. En fin. Ah. Ok. En este momento digo. Ok. Lezard. Te estás. Este. Te estás cansando. Te estás poniendo más ansioso. Quieres terminar las partidas pronto. Cosa que no se debe de hacer. Debes jugar igual en todo el torneo. Pero. Yo me. Me pongo ansioso. Y. Este. Pues. No quiero. Eh. No quiero perder. Digamos. Tiempo. Y prefiero hacer dos hit que yo. Cosa que no debo de hacer. No me sale el dos hit que yo. Así que meto a. Eh. Genome. Con un par de Pils. Pensando. Bueno. Tal vez lo deja pasar. Eh. En efecto. Así es. Me deja. A. A. Tres. Me deja. A nueve de vida. Mejor dicho. Me quita tres. Y luego digo. Y si me echa un Moctezumama Fury. Y si me echa un Moctezumama Fury. No creo. No creo. Puede hacerme el que yo. Y sería muy. Muy. Pero muy. Vergonzoso. Que me eche a Moctezumama Fury. Y me gane. Así que meto a el A01. Para hacer el dos hit que yo. Intento hacer básicamente el dos hit que yo. Y digo. Bueno. Si me echa un Moctezumama. Tal vez. Tal vez. Solo tal vez. Le. Gane. Y aquí estoy mordiéndome los dientes. Creo que aquí es cuando recibo. Esa. Esa llamada. Y digo. Bueno. Pues. Creo que. Aquí se quedó. Mi partida. Me echa. Noctezumama. Sin pills. Yo meto al A01. Con un Full Fury. Y me doy cuenta de que el A01. Es perfecta para el dos hit que yo. Con Genome. Pero. En fin. Tenemos alrededor de 286 puntos de combate. Y. Con eso termina nuestro. Pues. No solo nuestro torneo. Sino también nuestro video del día de hoy. Comenten. Comenten. Que les pareció este. Este. Video. Este rápido. Pues no rápido. Porque es casi una hora. Pero este. Torneo. Torneo diario. Comenten. Comenten. Si les gustó. Este tipo de comentario. La verdad. Se me hace un poco más sencillo. De esta manera. Grabar los videos. De torneo. Grabarlo en dos partes. Básicamente. Primero el torneo. Y después comentarlo. Porque si lo comento. A la par que lo estoy jugando. Me distraigo. No tengo buenas. Calificaciones en el torneo. Y mi comentario. Está medio. Medio. Tronco. La mera verdad. Pero en fin. Toda esta. Toda esta. Serie de partidas. Nos llevó. Al décimo lugar. En este. Torneo. Y. La verdad. No me quejo yo. De un décimo. De un décimo lugar. Si quieren más. Más videos. De estos. Pues comenten. Comenten. Que quieren más de este tipo de videos. O solamente. Gameplay. No lo sé. Sin embargo. Lo que sí sé. Es que este fue su amigo. El Star of Left. Sigan jugando Urban Rivals. Y todo lo que tengan. A la mano. Y nos estaremos. Viendo. Suscríbanse al canal. Comenten. Compártanlo. Y. Pues nos vamos. Nos vemos. En próximas. Ediciones. Saludos a todos. Y. Adiós. 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 ¡Suscríbete!